Esto es Virus Deportivo, cobertura especial post-temporada Grandes Ligas 2022. En esta oportunidad, desde City Field, Nueva York, hogar de los metros. ¡Contagiando con deportes a todo el mundo! ¡Jálalo! Con el estreno del nuevo formato mejor conocido como Wild Card Series o serie de los comodines, este viernes arrancó una nueva edición de la post-temporada de Grandes Ligas. Aterrizamos en Queens, donde los padres le pegaron 7 por 1 a los metros. Manny Machado detonó bombazo en solitario en la parte alta del quinto. En la causa perdida, Starling Marte se fue de 4-2. Luis García aseguró el triunfo lanzando en el noveno capítulo sin anotaciones con un ponche. Manny, tú estuviste aquí en los play-offs en el 2020, pero no fue lo mismo. Sin fanáticos, en situaciones neutrales. ¿Qué se siente volver a los play-offs con esta emoción? Lo mejor. Los fanáticos aquí siempre nos dan la emoción, nos dan la actitud para ir y jugar este juego. Nosotros jugamos por ellos. Teniéndolo allá afuera siempre nos da la energía. El honrón de hoy fue una constante de lo que ha sido tu temporada. Buena defensa, bateo oportuno. Y eso llegó hoy en los play-offs. Sí, tenemos que seguir jugando como equipo, como nosotros nos ha hecho el año completo. Yo creo que esa es la clave del equipo de nosotros y hay que seguir ahí. ¿Ustedes no tienen plan de jugar domingo? No, ya picamos antes. Vamos mañana a tratar de ganar otro juego, jugar el juego de nosotros, que eso es todo lo que a nosotros nos importa, pero tratar de hacer todo lo posible mañana para ganar. La oportunidad que recibiste hoy fue porque aprendiste a jugar en los jardines. ¿Qué se siente estar en esta emoción de los play-offs? No, se siente bien siempre. Es para esto que jugamos, tú sabes, para llegar a octubre y jugar en los play-offs. En un equipo que tuvo que batallar mucho en la temporada, perdieron un jugador importante como Fernando Tatis, tuvieron lesiones, pero ustedes se sobrepusieron a todo eso y están aquí. Claro, claro. Bueno, fue una temporada con muchas bajas, pero tú sabes, peleamos, tenemos tremendos jugadores aquí que siempre salen a hacer el trabajo para ganar. Tú has tirado en diferentes escenarios, pero en este play-off, ¿para ti qué significa lanzar? ¿Y el último gol del primero de la victoria de San Diego? Bueno, ¿qué te digo? Es súper especial porque cada juego cuenta aquí, pero no importa el inning que lance, todos los hábitos, todos los inning al cero que se puedan sacar son importantes. ¿Cómo es la mentalidad para jugar en una serie de tres juegos donde el que pierde uno ya está casi eliminado? No, no, como te digo, la mentalidad es la misma. No hay mañana, dar el 100% el día que tengamos que jugar y nada, no hay mañana, hay que ganar todos los juegos. Esa es la mentalidad. Manejando por la autopista Interestatal, llegamos a Clevelight, donde José Ciri empalmó jonrón en la parte alta del sexto. ¡Ey! Pero no pudo impedir la derrota de los Ways, 2 por 1 ante los Guardianes. Mr. Lapara, José Ramírez, elevó un misil tierra-aire con uno a bordo que viró el marcador en el cierre de la sexta entrada. En un encuentro donde se fue de 4-2. En Manuel Clases se apuntó el salvamento, lanzando una entrada y un tercio sin libertades con un ponche. Atravesando la frontera, nos instalamos en Toronto, donde Edwin Encarnación lanzó la primera bola en el encuentro donde los marineros blanquearon 4 por 0 a los azulejos. Luis Castillo se quedó con el triunfo luego de 7 entradas y un tercio sin permitir carreras con 5 ponches. Julio Rodríguez se fue de 3-1 con un par de anotaciones. Del lado canadiense, Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández y Raimel Tapia terminaron de 4-0 con un ponche respectivamente. Rodamos hasta San Luis, donde los Phillies se llevaron 6 por 3 a los cardenales. Gin Segura batió sencillo productor de dos vueltas que viró el marcador en la parte alta del noveno. Episodio donde Filadelfia marcó todas sus anotaciones. Luego de la jornada de este viernes, marineros, guardianes, padres y Phillies dominan su serie Un Juego por Cero. Recordamos que el Wild Card Series o serie de los comodines está pactada al mejor de tres compromisos. Traducido por Marie Arias